Alarma por la delgadez de Miguel Bosé. Así apareció en un vídeo. El 2018 fue sin duda un año sumamente difícil para Miguel Bosé. El cantante español de 62 años sufrió la terrible separación de su familia cuando dos de sus cuatro hijos se quedaron con su ex, Nacho Palau, en España luego de una penosa demanda que ha expuesto intimidades de su familia. Esta crisis familiar parece haber pasado factura al también actor, pues además de haber causado alarma durante su presentación en los Latin Grammy, ahora acaba de publicar por redes un vídeo donde aparece sumamente delgado y con la voz rota, y que ha causado consternación entre sus admiradores. Para todos un espléndido 2019 y que venga lo mejor de lo mejor. Y gracias por este espléndido 2018 os quiero, hasta siempre, ciao. Exclamó Bosé mostrando una larga barba blanca y cerrando el clip con un beso. Que venga lo mejor de lo mejor para este 2019. Escribió también a pie del post publicado este martes. En la imagen Bosé aparece visiblemente delgado y pálido, con la voz débil y mirada melancólica, sin embargo, muestra una tímida sonrisa y un optimismo que al parecer lo está sacando adelante en medio de la crisis. Miguel te veo un poco cansado se le nota la voz. Puede ser eso y muy delgado, cuídate, exclamó un fan en Instagram. Miguel te veo dejado, dijo otro admirador. Para felicitar las fiestas en esas condiciones físicas mejor no salir xq te van a llover críticas, parece que acabas de salir de dormir de un cajero automático, comentó un tercero. Hace tres días el artista también publicó un grupo de fotos en blanco y negro de sus mejores momentos del 2018, donde se muestra su perfil sumamente afilado. Bosé nunca ha ocultado los altibajos de peso que ha sufrido en años recientes. Engordo y adelgazo como un acordeón desde los 47 años, tengo buenos y malos días como todos, y la coraza consistía y consiste en hablar de lo que quiero y no de lo que no quiero, dijo al respecto en 2016 al diario español El País. La guerra entre Bosé y su ex estalló el 17 de octubre cuando un despacho de abogados en Valencia, España, reveló la intención del escultor de demandar al cantante por el bienestar de sus cuatro hijos. Palau manifestó que era económicamente dependiente de Bosé y que por él había abandonado todo para seguirle por medio mundo. El 28 de noviembre una corte en España admitió la demanda y ahora se esperan noticias sobre lo que procederá al respecto. Para todos un espléndido 2019 y que venga lo mejor de lo mejor. Y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre. Os quiero. Chao. Chau. Gracias por ver el video.